Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Despertar a la Felicidad que se transmite por los canales de televisión de Descúbrete y Lánzate bajo la dirección de Blanca García y Andrés Cárdenas. Hoy vamos a estar conversando sobre tu vida y si tienes papel y lápiz yo te invitaría a que colocaras en cuatro líneas cómo tú definirías tu vida. Es decir, si tú quisieras compartir esa visión con alguien, ¿qué sería lo que le dirías? ¿Qué sería lo que compartirías con esa persona? Y el tema de hoy está relacionado con eso, con tu vida, con esas experiencias que nosotros vivimos día a día y que nos permiten experimentar, vivenciar cada una de estas situaciones con las cuales nosotros nos encontramos al abrir nuestros párpados e incorporarnos a este sueño que creemos realidad. Y para mí ha sido muy interesante esta semana porque quería compartirles una experiencia. Cuando yo hago el programa, yo entro dentro de mí y le pregunto a mi ser sabio, que ya lo hemos visto en otros programas, y le consulto acerca del tema y el pensamiento que venga, ese pensamiento yo lo trabajo. Y en esta oportunidad yo estaba buscando alguna información que me permitiera relacionar lo que yo venía estudiando o vengo estudiando con el curso de milagros y las experiencias que algunos científicos han tenido al respecto. Y investigar eso en YouTube es como entrar en la jungla amazónica. Es necesario tener un guía porque si no uno se pierde y las informaciones que allí consigues son informaciones de todo tipo, que tú no sabes cuán veraces son y cuánta información oportuna tienen para ti. Y en esta ocasión, pues yo pedí guía y pude conseguirme con algo extraordinario y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Yo me conseguí con un científico mexicano que se llama Jacobo Ginsberg, está escrito más adelante. Y las experiencias de él son bien interesantes porque él durante 15 años estudió los chamanes mexicanos, estudió la filosofía oriental, concretamente meditaciones relacionadas con el budismo zen. Y se metió en una serie de experiencias, pero ubicadas dentro de un proceso de observación continuo que él realizó y que llevó a muchos chamanes, meditadores y personas relacionadas con el área de la espiritualidad. Las llevó para ser estudiadas y para ser estudiadas científicamente y ver cómo funcionaba su cerebro. Y hoy vamos a estar oyendo algunas informaciones de él relacionadas con lo que él denominó la teoría sintérgica. Y ha sido bien interesante porque precisamente yo conseguí allí la respuesta científica a los planteamientos del curso de milagros. Y vamos a ver algunos de esos planteamientos antes de que pueda compartirles esta información. En esta oportunidad, el tema de hoy está relacionado con la vida, con tu vida. Con eso que tú, que yo te pedí que escribieras en unas cuatro líneas. Y qué pasaría si yo te dijera que esa vida que tú llevas y la vida que yo llevo es un deseo satisfecho. Así que de alguna forma tu vida ha transcurrido siguiendo un patrón estudiado, un patrón establecido y un patrón que como hemos venido viendo en los otros programas, está orientado hacia un objetivo específico que es sentir las experiencias del desamor. Entonces, el tema de hoy es tu vida, esa vida que tú has llevado hasta ahora, es un deseo satisfecho. Por supuesto que ustedes se quedarán como yo me quedé hace muchos años cuando empecé a estudiar eso. ¿Cómo que un deseo satisfecho? ¿Acaso todas estas experiencias dolorosas que yo he vivido o estos, entre comillas, fracasos o estos, entre comillas, aciertos, constituyen un deseo de mi mente? ¿Y cuándo y en qué momento yo lo desee? Poco a poco fui descubriendo que el mundo que yo percibía estaba en mi mente y que yo misma era quien lo estudiaba, lo reflejaba y lo compartía en este mundo que pareciera ser ajeno a mí. Por lo tanto, poco a poco yo descubrí que eso que yo percibo refleja lo que ya pasó. O sea, que es un pasado que mi mente, mi mente subconsciente, desea que sea real otra vez y que yo lo estoy viendo como si estuviese ocurriendo aquí y ahora. Pero toma conciencia de esto, de que este mundo que tú estás percibiendo, lo estás percibiendo con tu cerebro. ¿Y cómo nosotros llegamos a fabricar ese mundo? Bueno, a través de todo mi sistema de pensamientos. Porque todo lo que yo veo simplemente refleja mis pensamientos y eso puedes verlo en tu vida diaria si te detienes un poquito a volverte a ser observador de esas experiencias. Y lo más insólito es de ver cómo se repiten en tu vida, aunque cambies los personajes, aunque cambie el tiempo, aunque cambie la situación. Y hay algunos pensadores que hablan que nuestra mente está en una posición fija. Es decir, que nos lleva a nosotros a que repitamos esas experiencias porque esos pensamientos aún permanecen en nuestra mente y nosotros no lo hemos superado, no lo hemos transformado. Por lo tanto, es importante que tú descubras lo siguiente. No eres víctima del mundo que ves porque tú mismo lo inventaste. Puedes renunciar a él con la misma facilidad con la que lo construiste. Lo verás o no lo verás, tal como lo desees. Mientras deseas verlo, lo verás. Y cuando ya no lo desees verlo, no estará ahí. O sea, que nuestra percepción es un deseo satisfecho. Es un deseo, como dice el curso de milagros, es un deseo colmado. Y yo me quedé así como pensando. Por supuesto que eso que le comentaba de conseguirme con estas experiencias de la teoría sintérgica fue producto de esa petición que yo estaba haciendo de querer ver algunas investigaciones en el mundo que me ayudaron a mí a compartir con ustedes esto que les estoy comentando. que lo que tú ves es lo que tu mente deseas ver. Pero recuerda, si eres nuevo, te invito a ver los programas anteriores en el canal de YouTube de Despertar con un curso de milagros. Y allí vas a buscar los videos y están muchísimas explicaciones de lo que es la mente consciente, la mente subconsciente de lo que son los hemisferios cerebrales, de lo que es nuestra sabiduría interior. Y hace algunos, desde dos programas o tres programas para acá, nosotros estuvimos estudiando esto, que nuestra mente subconsciente funcionaba el 98% del tiempo. Y que nuestra mente consciente, esta con la cual estás oyendo, viendo, sintiendo tu cuerpo y percibiendo el mundo que ves, solo funcionaba entre 2 a 5%. O sea que es este puntico negro en relación a esta computadora que procesa 48 millones de bytes por segundo, mientras esta procesa solamente 2.000. Entonces llegamos a la conclusión de que esta mente es la que gobierna tu vida y esta mente tú no la conoces. ¿Cómo la conocemos? Cuando tú te des cuenta con tu conciencia de lo que tú ves en el exterior. Entonces, en este proceso de autoconocimiento, nosotros comenzamos a vivir bajo otra directriz. Es decir, comenzamos a darnos cuenta de que nada es casual, de que todas las cosas llegan a tu vida porque esta mentecita que está aquí ha decidido que así sea. Y esta mentecita te gobierna a ti en vez de que tú la gobiernes a ella. Todo este programa y muchos otros que vas a conseguir en el mundo van dirigidos a que tú recobres la soberanía en tu mente y que seas tú el que dirige tu vida y no este cerebro de los reptilianos quien la está gobernando. Y esto es un poquito delicado por lo siguiente. No es una tarea fácil. Realmente que hay que pedir guía porque este cerebro, aunque no es nada, no es nada, es un sistema de computación, es tu software, es tu sistema operativo, es tu programa de vida. Pero ese programa de vida tiene peso porque es el que alienta la sobrevivencia. Y para quitarlo tú tienes que garantizarle a tu mente subconsciente la sobrevivencia. Es decir, tienes que darle también un soporte, un poder, una seguridad que no va a venir de tu ego cuerpo, sino hablábamos en programas pasados que tienes que acudir, así como lo decía Einstein, a un nivel de conciencia diferente al nivel donde se originó el problema. Porque no puedes resolverlo en el nivel donde se ocasionó las dificultades. Por lo tanto, por eso, en los programas anteriores yo insistí en comunicarles con ustedes cómo accesar a tu sabiduría interior y cómo podemos ir acercándonos a ese nivel de conciencia profundo, infinitamente inteligente e ilimitado, donde todos estamos conectados, pero hemos perdido la conciencia de esa conexión y ahora estamos despertando para recobrarla. Yo me conseguí con este doctor Jacobo Greenberg, mexicano, y me impresionó las experiencias que él tuvo. Digo que él tuvo porque él desapareció. Nadie sabe qué pasó con él. Un día, desde un día que era el día de su cumpleaños, no apareció. Entonces hay una serie de conjeturas, incluso ahorita se está haciendo un film sobre la vida de él y sus aportes a esta ciencia que él la llamó la teoría sintética. Y lo que más me impresionó de él es que duró 15 años estudiando a los chamanes de México y estableciendo una serie de comparaciones entre el proceso de observación científico que él realizaba en su laboratorio y lo que los chamanes vivían. Y él pudo ir engranando todas esas experiencias en esta teoría que ahorita vamos a poder conocer. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción shamanica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de shamanica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora. Los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción shamanica, pero no surge de ella. Está relacionada. Porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces, el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento, hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es muy extraño. En segundo lugar, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma, que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente, por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces, a partir de esta percepción, crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción, es que, de alguna manera, el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo, es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción, es un intento de lograr esta unificación. Porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad y entendiendo cómo se crea la realidad, nos ayuda a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Yo quisiera dar dos consejos, pero antes algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer, Pachita, y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo, y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora, los dos consejos. Los dos consejos. Uno es la risa. Uno es la risa. La risa es excelente. Es una medida terapéutica extraordinaria. Hay un, inclusive hay una técnica de meditación taoísta, en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe. Traten, inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. O sea, realmente, suba las comisiones. Las comisiones, ¿verdad? Y se coloca en esta situación, inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía, que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos. Reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación. Que quizá, en combinación con la risa, pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar, inclusive, aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral. Y sin embargo, hay una técnica budista, el vipashana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria. El ser, el darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte, hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces, este es el segundo consejo. Hay muchas cosas que hasta ahora he tratado de entender sin mucho éxito. A mí lo que más me ha asombrado, de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México, es que estos personajes extraordinarios funcionan, o parecen funcionar, en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita, es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita, venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Y entonces, si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente, y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones. Pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande. Y además, las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo lo que se hacía. Y yo, cada vez que veía esto, y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón, y listo. De alguna manera, todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, de, bueno, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica, en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Vamos, no había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Desde regreso, después de esa extraordinaria experiencia que conocemos del doctor Greenberg, este psicólogo mexicano realizó una notable contribución para poder entender, desde el punto de vista científico, qué ocurría con esas mentes tan extraordinarias. Y así como él lo dice, con ese portento de experiencias que él pudo conocer. En la red, en internet, tú puedes conseguir los chamanes en México. Por ejemplo, yo estuve revisando el nivel 1 y son unas experiencias increíbles, realmente. Vamos a quitarle lo increíble porque realmente es creíble. Lo que estaba compartiendo era lo siguiente. Tú tienes la misma capacidad, solamente que lo estamos usando a través del cerebro subconsciente. Es decir, le estamos dando nuestra soberanía al cerebro de los reptiles. Ese cerebro es el que está decidiendo por nosotros. Entonces me pregunto, ¿cuánto has hecho tú por conocerte a ti mismo, por mejorar tu sistema de pensamiento y por ser soberano de tu mente? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a eso? ¿O cuánto tiempo le dedicas a metas y actividades que son inconscientes? Como por ejemplo, los juegos de maquinita, los juegos ahorita en los celulares, ver televisión, perder tu tiempo hablando en vez de ocupar eso en tu propia sanación interior. Porque imagínate el poder que tienes, que todo lo que sucede a tu alrededor es el resultado de tu sistema de pensamiento. Y eso lo vamos a estar conversando en el próximo programa. Por ahora, lo que te quería compartir es que Pachita no tiene ningún proceso. Pachita simplemente piensa, desea y como está en esa tónica del amor, porque era una experiencia amorosa la que ella realizaba, ese poder infinito que todos tenemos en esa conciencia superior, ese poder infinito ella lo podía usar a través de su cuerpo. Es decir que tomaba el cuerpo y en vez de, se lo quitaba al cerebro de los reptiles, por ejemplo, dejaba de quitarle, de darle soberanía a los reptiles y entregaba su pensamiento a su maestro superior. Por eso recuerda lo siguiente. Recuerda que lo que tú vives todos los días depende del maestro al cual estás acudiendo. Estás acudiendo al ego, al pasado que tú viviste en tu vida, a los reptiles, o estás colocando tu vida en función de ese amor incondicional y de pedir ayuda a tu maestro superior para que te señale el camino que tú puedas seguir a fin de sanar tu mente. Y recuerda, Pachita y todos esos seres tienen los mismos poderes que tú tienes. Úsalos y disfrútalos porque tú, como ser de energía, como ser de luz, eres una extensión de la divinidad. Así que yo te deseo que, como ser divino, vivas en paz, en armonía, vivas en la frecuencia de la felicidad, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Y a través de esa frecuencia es como tú puedes cambiar eso que te acontece y eso que está decidido por el cerebro de los reptiles. Así que te deseo una vida armoniosa, te deseo felices tiempos y te deseo que vivas en paz y en felicidad con lo que te rodea. Hasta nuestra próxima entrega.